Ya tenemos a nuestros próximos invitados, le damos la bienvenida a Estefanía Duarte, Andrés Mestralet de la organización Por Amor Solidario, bienvenidos a Informadísimas. Andrés y Cecilia los saludamos, ¿cómo están chicos? Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Ustedes a las corridas. Ay, sí, perdón. Con mucho trabajo. Bueno chicos, estamos atentos a que están llevando adelante una nueva campaña, tiene que ver con una fecha también muy especial, cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, estamos iniciando, estamos en el medio del tránsito a una nueva campaña que es con donaciones hacia festejar el Día de la Niñez. En esta oportunidad vamos a estar colaborando con cuatro merenderos de la ciudad, algunos de ellos ya veníamos trabajando durante todo este año, el año pasado, y bueno, este año se sumó un nuevo merendero que está ubicado allá por la calle Listow y Grote, así que bueno, se suman cuatro merenderos y la idea es festejar con ellos, consiguiendo todas las donaciones y llevándoselas para que puedan compartir con las familias que asisten. Bien. ¿Cómo está programado el festejo, teniendo en cuenta también las limitaciones, no?, por la cuestión sanitaria? Sí, lo que pudimos armar es como hicimos el año pasado, un protocolo que en realidad ellos lo llevan a cabo todas las semanas cuando les entregan las viandas de comida o las ayudas, así que nada, se convoca a cada familia con un periodo de tiempo de 15 minutos entre familias, y bueno, vamos a hacer el reparto, obviamente nosotros vamos a dar una mano estando ahí ayudando, y los festejos se van a hacer viernes, sábado y domingo, el domingo 15. Cuando dicen festejos, ¿a qué se refieren? El festejo consiste, obviamente, con la situación sanitaria que vivimos, en simplemente entregar una vianda, que en este momento va a estar compuesta por una vianda dulce, acompañada por chocolatada o por chocolate caliente, y se va a entregar también un paquetito con golosinas. Eso la familia que viene con sus niños lo retira del merendero y se van a sus casas. Ese sería nuestro festejo. Lamentablemente no podemos tener algún tipo de animación, sonido, en donde la gente se quede, aunque sea al aire libre, porque bueno, la situación no lo permite, pero bueno, nuestro festejo es ese. Bien, bien, bien. Y que la gente pueda retirar la vianda. Claro, de sumar un gesto, digamos, no se sabe. Y poder también, nada, hacer ese contacto, aunque no es contacto de poder hacer un abrazo y demás, yo creo que es valorable también, porque el año pasado lo hicimos de la misma metodología, y verdaderamente nos dimos cuenta que llega y es lo importante, porque los niños al no estar en la escuela, no tener ese contacto sociable, son uno de los factores que también más sufren. Bueno, sí, ahora afortunadamente ya han vuelto a las clases con las burbujas, eso también es un acercamiento. ¿Cómo puede la gente colaborar con ustedes, bueno, para esto que van a repartir en este fin de semana especial para los chicos? Bien, bueno, por suerte la leche ya lo conseguimos, conseguimos 150 litros de leche, así que ahora lo que resta, que estamos necesitando, es golosinas, cosas dulces y cacao. Bien. Lo pueden hacer, nada, escribiéndonos por Instagram, o si no se pueden acercar, que también queríamos agradecer al local de Katushka, que las chicas decidieron regalar un voucher de descuentos, si llevan, nada, alguna de estas cosas para colaborar con nosotros. Katushka es un local del centro que está en Sarmiento 850, y bueno, también ya que estamos, agradecer a la panadería Orquídea, que también nos va a elaborar cosas. Bueno, a los chicos de Radio Tandil, a Walter Comiso, que también colaboró, y a las profesionales que están trabajando en Génesis, que también hicieron un aporte. Bien. Así que si la gente que quiera donar, que nos esté escuchando, nos puede escribir por Instagram, Amor Solidario, o directamente acercarse al local del centro en Katushka. Bien. Cuando hablan de golosinas, ¿qué tipo de golosinas? ¿Cualquiera sea? Sí, golosinas, paquetes cerrados, o directamente bolsitas armadas. Nosotros, eso nos encargaríamos también de armar. Hacemos todas las bolsitas, y en base a la cantidad de niños y niñas que están en los merenderos, las acercamos. En este momento, nosotros, con los cuatro merenderos que vamos a trabajar, estamos hablando de cerca de 300 chicos y chicas, bueno, niños que tienen menos de 15 años. Así que, bueno, ese es el universo con el que estamos trabajando. Bien. Son muchos. Un número importante. Son muchos, realmente, lo que hay que juntar. Y necesitan, no sé, manos solidarias, tiempo de gente que por ahí los ayude para armar las bolsitas, para hacer las cosas dulces. ¿Eso se necesita también? Por el momento, con la mano de obra que tenemos, gracias a Dios, estamos bien, porque también entendiendo el tema de la pandemia, los protocolos, el espacio, no queremos mucho abrir la convocatoria, porque sabemos que se va a sumar gente. Obviamente, lo agradecemos, pero en este momento, para este festejo, ya contamos con manos suficientes que nos han ido escribiendo, también a través de otras notas que hemos hecho en otros medios. Por ahí, cocinar en tu casa una torta, una pasta frola, algo rico, y llevarlo, ya con eso se está colaborando y mucho. Sí, o difundiendo también en las redes, la gente que difunde también es una ayuda también. Bien. Pero bueno, quería también agradecer, obviamente, a todas las personas que se han ido sumando en este tiempo, y nada, aclarar que es hasta el viernes 13 a la mañana que recibimos donaciones. Perfecto. Porque los festejos arrancan a partir del viernes a la tarde, sábado y domingo. Bien. Pero en el local de Catusca, aquella gente que se quiera acercar ahí, es hasta el viernes 13 a la mañana. Recordemos las redes, chicos. Claro. Las redes sociales, amor. Amor.Solidario-bajo, o por Amor Solidario en Facebook, y bueno, ahí también están los números nuestros de teléfono, y si no, las chicas también del local de accesorios te las van a facilitar. Chicos, muchísimas gracias por hacerse este tiempito, sabíamos que estaban a las corridas. Les agradecemos mucho este paso por la radio del Canal del ECO, que tengan una linda jornada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amables. Muy bien, Estefanía Duarte y Andrés Mestralet, ellos forman parte de Organización por Amor Solidario, convocándonos a, bueno, a todos aquellos que podamos donar, alguna golosina, algo rico, para repartir entre más de 300 chicos. Muchos. De cuatro merenderos, actividad que van a llevar adelante 13, 14 y 15, dijo, ¿no? Van a estar en la previa, así que vamos a decir, se pueden comunicar y vamos a dejar el número de WhatsApp, porque por lo general piden esto, es el 154-35-1905, 154-35-1905, envían un mensajito, si tienen algo para colaborar con esta organización. Gracias.